Y surge la pregunta, ¿existen las condiciones para enfrentar estos incendios de alta magnitud? Primero nos vamos a ir hasta el mercado mutualista, allí se encuentra Edmundo Gutiérrez, el mercado afectado por este voraz incendio. Edmundo, ¿cuál es el panorama que se está viviendo en este momento? ¿Cómo transcurre el inicio de esta jornada? Bueno, Vivian, hace un rato les comentábamos que ya está todo bastante tranquilo, el incendio ha sido controlado, pero la pregunta que dejamos fue, ¿qué pasó con los comerciantes? Pues se quedaron a dormir acá en el lugar, se quedaron a dormir para cuidar los espacios que van a tener de ahora en adelante para poder vender. ¿Y por qué decimos esto? Pues bien, la alcaldía estableció un perímetro de seguridad y les dijo que van a poder vender aquí fuera de manera momentánea, pero a ver, vamos a acercarnos a conversar con ellos. Señora, buenos días, han tenido que pasar ustedes la noche aquí, ¿no? Sí, buenos días, sí, aquí hemos pasado vigilando aquí para que nos dé un pedacito para poder empezar. ¿Pueden empezar de cero nuevamente? Sí, hemos perdido de todo, no hemos rescatado ni una prenda. ¿Usted qué vendía, señora? Ropa, de damas, pantalones, blusas. Ahora toca empezar de cero, ¿ya han visto qué hacer con su asociación? Sí, aquí el alcalde nos va a dar deseo para que empecemos, ¿no? Aquí, por eso estamos aquí haciendo vigilia, digamos, hemos amanecido aquí. Bueno, muchísimas gracias. Por acá también hay más comerciantes justamente. Como les digo, se estableció un perímetro de seguridad para que los comerciantes no pasen al lado del mercado. Es peligroso porque la estructura está muy debilitada, puede colapsar y todavía falta que hagan las investigaciones. Luego recién se va a poder demoler. Pero a ver, miren, están aquí todos los comerciantes fuera del mercado esperando algunas señales de poder iniciar también sus labores. A ver, vamos a conversar con la señora por acá. A ver, señora, ¿les ha tocado dormir aquí fuera del mercado? ¿Lo han perdido todo? ¿Qué van a hacer? No, 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 no sé yo, los dirigentes. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. A ver, nos pedían que conversemos con los dirigentes. Señora, la veo aquí con su pala, la veo que le ha tocado dormir también aquí anoche, ¿no? Sí, pero ahorita no, no estamos dando ni una entrevista. Nuestro dirigente va a venir, él va a hablar. Cuéntanos, ¿saben qué van a hacer o todavía están esperando que les digan algo? Esperando a nuestro dirigente que llegue. ¿Los van a dejar vender aquí fuera, le han dicho? No lo sé, no sabemos todavía. Estamos haciendo vigilia nomás. Bueno, algunos continúan con la incertidumbre. Gracias, señora. Así que nada, les queda esperar. Claro, hoy es un día decisivo para ellos, para poder saber qué van a hacer también. A ver, como les digo, la alcaldía les dijo que van a poder vender aquí fuera, pero son muchos comerciantes, el espacio es bastante pequeño aquí en la avenida, así que es complicado para ellos, ¿no? Pero bueno, Vivian, esta es la situación, incertidumbre por un lado y esperanzas por el otro, porque es a lo que les queda aferrarse para poder resurgir de nuevo. Y entendemos totalmente todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Una consulta, Edmundo, el gobernador Luis Fernando Camacho justamente ayer hablaba de activar una cruzada de solidaridad. Edmundo. Bueno, en instantes vamos a estar nuevamente con Edmundo Gutiérrez en el mercado mutualista. Ahora tenemos invitados, invitados especiales para hablar de este mismo tema. Gente que, lamentablemente, que por todo esto va a tener que comenzar desde las cenizas. Como la de Fénix, ¿no, Fernando? Resurgir. Resurgir de las cenizas, volver a comenzar, volver a empezar. Y lamentablemente les ha tocado esta situación. Hoy ellos están a la espera de diferentes tipos de, no solamente ayuda, sino mismo del apoyo de la ciudadanía. Quiero hablar y saludar ahora al señor Sandro Delgadillo, vicepresidente de la Asociación 23 de Septiembre. Bienvenido. Gracias, Fernando. Gracias por acompañarnos. Juan Carlos Beltrán también está con nosotros, secretario general de la misma asociación. Muchas gracias, señor. Ahí con su micrófono. Bueno, es complicado seguramente para ustedes. Yo quiero comenzar primero por algo que escuchamos ahora en nuestra unidad móvil, que tiene que ver con esta reubicación momentánea. Les han dicho que en la avenida van a poder reubicar a los comerciantes. ¿Pero alcanzará ese lugar? Bueno, primeramente agradecer a Dios por el momento que estamos pasando, porque no ha habido pérdidas humanas, sino materiales, ¿no? Hay que darle gracias a Dios por eso. Nosotros ayer tuvimos una reunión, justamente todos los presidentes afectados de este lugar. Hemos hablado con el alcalde municipal y él nos ha proporcionado esos espacios para poder trabajar y reactivarnos económicamente hasta que se han limpiado esos lugares. Ahora usted me pregunta si va a alcanzar. Vamos a tener que ver la forma de cómo hacer para que todos entremos y trabajamos. Acomodarnos porque esto es algo imprevisto que ha surgido, pero tenemos que adaptarnos a lo que venga. Y como somos comerciantes y siempre hemos sido luchadores, ¿no es cierto? Vamos a tener que salir adelante con lo que nos ha quedado. Mucha gente ha quedado en la calle, ha perdido todo su material, ¿no es cierto? ¿Cuántos comerciantes han sido afectados? ¿Ya se tiene el número exacto? Realmente los comerciantes afectados, hay como 1.500 a 1.600 socios afectados entre los 8.000 metros y la 23 de septiembre. O sea, en general en todo el mercado. En general sí, afectados. Esos son como 1.700 a 1.800 socios están ahorita. Todas las casetas que se han encendido. Y de manera directa esto, de manera indirecta hay muchos más, seguro. Sí, más, más, mucho más. ¿Cuántas de pérdidas? Mire, disculpe, hemos sido trasladados hace 30 años aquí a La Mutualista. Ahora para los 30 años nos ha costado sufrirla, todo durante los 30 años sufrirla. Ahora para perderla de la noche a la mañana. Licenciado, sinceramente, realmente a nosotros nos duele harto este sacrificio que hemos hecho para perderla de la noche a la mañana a todos mis compañeros socios. Nosotros hemos ido trasladados desde los pozos hace 30 años a La Mutualista. Hemos desactivado harto, nos llevamos, así tal, en esa misma que nos han trasladado, ahí mismo. Ahora resulta que ya, una vez ya se nos encendió, por eso nosotros hemos optado, decir, hacer la construcción, para tener este proyecto que nos ha costado también durante 6 años. Y ahora está dentro de su culmino, ya está ya directo para ejecutar o no más sea. Don Juan Carlos, usted nos habla de, imagínense, 30 años de trabajo, de esfuerzo, de madrugar, de a veces ni dormir siquiera, endeudarse. Seguramente hasta sus hijos han nacido en todo este proceso. ¿Cómo ha sido despertar hoy y darse cuenta que esto no era una pesadilla, sino que era la realidad? Mire, sinceramente, nosotros realmente yo creo que así como yo, están todos mis compañeros socios, realmente un poco me apena harto de ellos, porque realmente tanto, otros ni siquiera, yo también un poco he podido sacar todavía. Yo, otro, mis compañeros no sacaron nada, nada, cero cenizas, realmente 30 años, mis hijos nacieron acá, mis hijos ahora ya tienen 22, 24 años, ellos estaban pequeños, ellos pequeños estaban. Entonces, ahora resulta que miren lo que ha pasado, sinceramente no hay palabras para poder expresarse. Todos mis compañeros, 30 años hemos sufrido, ahora estamos así, padeciendo, no sé, por eso nosotros pedimos a las autoridades, a todas las autoridades, ya sea del gobierno central, o sea, del gobierno departamental, que por favor, miren a todos los damnificados que estamos aquí presentes, llorando, chillando, gritando, a gritos, pidiendo que por favor, que se nos dé el usufructo total, para qué, para que vivir en buenas condiciones y de alguna manera también nuevamente, pues, nuevamente tener nuevas esperanzas para poder también atender al público como se lo debe. Don Sandro, esto ustedes lo van a tener que reconstruir, porque esto es privado, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, esto lo van a tener que reconstruir ustedes, ¿cómo se hará esto? Pero nosotros tenemos un proyecto que nos ha llevado 6 años de trabajar, de consolidar, de estar con todos los socios, con todos los presidentes, pero lastimentablemente en este proyecto de 6 años, todas las asociaciones nos han dejado solos. Nosotros como asociación 23 de septiembre hicimos este emprendimiento que nos ha costado 2 años más de poder conseguir este proyecto. Este es un financiamiento propio, con recursos propios de nuestros socios. ¿Y había un proyecto que iban a presentar o que iba a iniciar en septiembre? Este proyecto ya está diseñado, está terminado, está aprobado, está consolidado. Solo es para ejecutarse. Nosotros justamente teníamos que haber empezado en septiembre este proyecto. ¿El financiamiento está? El financiamiento es lo que estamos peleando nosotros. Y ahorita vamos a aprovechar su entrevista de ustedes, querido Fernando, va a disculpar, pero hablarles al gobierno que nos apoye en esta cuestión de financiamiento. Y nos apoye también en financiamiento de reactivación económica. No queremos que nos los regalen, simplemente es un préstamo que el sector gremial le va a devolver. ¿De cuánto estamos hablando? Son 15.5 millones de dólares que va a costar esta inversión. Porque usted sabe las leyes. ¿15.5? Millones de dólares. Millones de dólares. ¿Esto toma en cuenta el proyecto pasado y está tomando en cuenta los daños de ahora, del incendio? No, solo es el proyecto pasado. Solo es el proyecto futuro que estamos incluyendo nosotros. Mucha plata, ¿no? Mucha plata, pero es un proyecto que nos va a dar las mejores condiciones de vida. No se olvide, Fernando, alrededor del mercado mutualista ya hay sectores comerciales que nos están haciendo la competencia desleal. El mismo gobierno municipal les ha autorizado a construir cerca los mercados municipales. Usted sabe que eso está prohibido. No se puede tener un mercado cerca de otro mercado. Es como los estacionamientos de gasolina, ¿no es cierto? Tienen que estar a cierta distancia. Pero lamentablemente en Santa Cruz y en Bolivia pasa pues de todo. ¿Y qué pasó aquí, don Sandro? ¿Por qué se dio este incendio? Nosotros tenemos, estamos esperando ahorita las informaciones, la investigación que está haciendo la policía, el cuerpo de bomberos también. Este incendio ha apagado desde el sector 8000, de uno de los sectores. No vamos a entrar en especulaciones de lo que dice la gente, ¿no es cierto? Pero el comentario viene de un soldador que estaba haciendo un trabajo en su forma negligente de no tener las condiciones de estar preparado, por lo menos si se le va una chispa, después lo va a pagar violento. Más bien se escapó este señor de ese lugar y nos ha provocado, mire, nos ha dado pérdida completa, más de 1.000 y 1.700 socios que están en ese lugar. ¿Qué les quiere decir a sus colegas, a la gente que lo ha perdido todo, como bien nos decía, y a ustedes seguramente como dirigentes, como vicepresidentes, les toca también ser fuertes. ¿Qué les quiere decir? Realmente nosotros, a nuestros compañeros socios, les pedimos que tengan paciencia y calma. Yo creo que Dios va a permitir en ayudarnos y también a los gobiernos, desde central, gobierno nacional, gobierno departamental. Yo sé que no nos van a olvidar. Yo sé que nos van a dar la mano aquí al señor alcalde también. También le pedimos que por favor, encarecidamente también, que nos ayuden. Realmente le pedimos a nuestros compañeros socios que por favor tengan calma y paciencia. Yo sé que también el dolor que sufren ellos, también nosotros lo sufrimos. Entonces, por lo tanto, le pedimos que también tengan paciencia y calma. Yo sé que Dios nos va a ayudar de alguna forma. Bien, yo les quiero agradecer por estar con nosotros, ¿sí? Gracias. Y mucha fuerza, mucha fuerza. Como el ave de Fénix, estoy seguro que van a poder resurgir de las cenizas y que van a poder, de alguna u otra forma, salir adelante. Como lo han hecho durante todo este tiempo pasado. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias. Les agradezco mucho y hay que apoyarlos. Si usted los ve sobre la avenida, los comerciantes, trate de acercarse, de comprarles. Yo sé que son momentos difíciles para todos, pero vamos a poder, ¿sí? Así que, mucha fuerza. ¿Me permite una palabra ahorita? Sí. Nosotros queremos decirle a nuestros socios que nos están viendo ahí, necesitamos su apoyo como dirigentes de ellos.